De Félix García Salas, saludo lonjo, y dice así. Desde un bello rincón arequipeño, me he venido invitado por la curiosidad, pa saludarte mi blanca ciudad en vísperas de tu cumpleaños. Con mi sombrero gastado y el terno de paño, lo he capichado de la vieja barrica. Como soy lonjo que no sea chica, en Guaminauco mi mejor traje, he venido a rendir mi homenaje, a tirar pros en tu dierequipa. Encilé el mejor caballo de paso, al primer repique de las campanas, un cachi de tostado de lancana, y el equipo lleno pa gozar a todo lazo, y la guitarra puepa empeñarla por algún caso. Y aunque no haya entrada y capo, tomaré diana con el mejor huacto, estaré en la joroba, jorobite y jorobete, y si aguanto pasta en el anda y volvete, porque soy lonjo arequipeño nato. También te he traído una ceronada, de mis más mejores lonjos versos, guardados en mis arqueodos tercios, desgranados con mi modesta tonada, dedicarte los quiero a ti, tierra amada, brindar con el místico caballero, la chicha con el tuturutu pendenciero, cantar con Melgar y los serpa y llosa, una flor de texau, pa la chica más hermosa, y pa ustedes, mis amigos, el corazón de este lonjo chacarero. ¡Oh! ¡Oh!